¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Cómo no va a decirle, dame la bocita que veo? ¿Qué? 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 ¡Asacrita mío! ¡Suscríbete! 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 Ay, no requité los irvanes Y hasta no entrega la prenda Que por caldo guarde pendiente Y no te lo anive la atienda Que por caldo guarde pendiente Y no te lo anive la atienda Ya, ya, ya Y no te lo anive la atienda Que por caldo guarde pendiente Y no te lo anive la atienda Que por caldo guarde pendiente Y no te lo anive la atienda Que por caldo guarde pendiente Y no te lo anive la atienda Y no te lo anive la atienda Que por caldo guarde pendiente La solta no se despidió Se hace real Bello lo mío Tuca, tuca Bello lo mío Tuca, bello lo mío Se hace real Se hace real Ay, como La sasa mora Como, como La sasa mora Ay, como La sasa mora Ay, por lo mayor Ay, se sacó Ay, se sacó Ay, como La sasa mora Venga, anda Ay, anda Ay, anda Ay, anda Ay, tú vas a levantar Ay, anda 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 Fueron a correr con quina, los voluntarios de allá, que fueron a correr con quina, que ya la primera descarga, que tiraron más hasta la vida, que ya la primera descarga, que tiraron más hasta la vida. Que mandilo, mandilo, que mandilo, que de cabeza cabrera, me vio mantener el pelo. ! Y si no te veo, no, no. Y si no te veo, no siento más alegría, que cuando queme el pan tú no te... Ay, no se toma, ay, ría, que cuando amaré, miento en tu nombre Con la mujer se brilla, la de mi cari, te placer en los corazones Con su vaca en mi, con su vaca en el mar, con su vaca en mi Con la mujer, la de mi cari, la de mi cari En la mujer, la de mi cari, la de mi cari ¿Dónde? ¿Dónde se perdió el colosoy? El colosoy En la mujer, la de mi cari, 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 la de mi Yo no me llamo, yo no llamo Yo no te voy a quedar, oh, 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 oh. Música Hoy te digo que estás aquí, abrázame mi amor y tómame en tu mano Hoy te tengo frente a mí, no sé lo que decir, solo con todo te amo Siento el fuego por mi piel, me quemas corazón cuando beso tu boca Cuanto te quiero, cuanto te amo, sentí que estaré tú, dándelo Tú en a mí, derrama tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia en la vida Tú en a mí, quiero sentir ese amor, besos son para mí Tú en a mí, derrama tu corazón, besos son para mí Música No es del libro ninguno, me lo enseño la vida La llamada y la morada entre el que no se pide Llega el más grande clave, dentro de tu mirada Como en la tarde, como en la tarde, cada vez en la madrugada Quiero ver el de tu boca, lo hago con todo el menos, me adejo, déjame en tu vida Quiero ser tú, dime, darles calleras, vaya en tiempo Te tuviste la balance de ti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.